¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Estaba en la oficina de los jefes y tenía que ir al lavabo porque tenía caca. Entonces he ido, hecho lo que tenía que hacer y tiraba la cadena y saqué agua ahí flotando. Era una bolita. No, no, era... Era una cantidad. No tenía bien claro si es que estaba flotando pues que no sabes que a veces tiras la cadena parece que se ha tragado las cosas y de golpe se ha hecho el precha, ¿sabes? Bueno. Y digo, bueno, me voy a esperar. Quizás que no le he dado bien a la cadena. El típico que tiene dos botones que uno es más agua y tal. Y he vuelto a tirar. Y hace el ruido y dice que me iba a ir y veo que él va como sobreflotando contra todas las adversidades líquidas. Y yo, bueno, a ver... No pasa nada. Es un pequeño pulso. Y he vuelto a tirar. Y de golpeo a la puerta. ¡Toc, toc! Yo cuando alguien pica toc, toc en la puerta sabiendo que está cerrada a mí me da mucha vergüenza decir ¡Ey, está ocupado! En un momento sale... No, no me... Entonces, me he quedado como callada y esta se va a ir seguro. Y miro y... La caca resurge. Y había gente que quería entrar ahí pensando es el jefe de la empresa, es la jefe de recursos humanos, es la jefe... Siempre hay jefes por ahí. Mientras tanto, tenía que esperar que se cargara toda la cadena de agua otra vez y iba haciendo stories, boomerangs. Y yo me estoy súper bonito en plan ¡How cute am I! ¿Sabes? Y mirando del reojo y a ver si hubo sido mirado una puta vez el furo y yo en plan y de la caca y como... O sea, yo he pensado primero un cubo de agua pero claro, un baño de una oficina y no hay un cubo de agua. He pensado en taparlo con papel también pero era como... ¡Uf! Se va a notar. En fin, todo era peor. Entonces, he visto que había el típico gel de de manos y he tirado todo el pote y he tirado la cadena y ha salido como mogollón de espuma que es lo que ha hecho ocultar a la caca. Tampoco tengo yo segura si es que la espuma ha ocultado la caca o por fin en esa vez se ha ido la caca. Yo he visto solo espuma y he pensado lo podemos dejar aquí.